Gia, ajá, Oscuro Sentido, Z Producciones, Gia En un día opacado, propagado, mi sentimiento apagado No hay risa, no hay gestos, solo llanto desesperados Un remolino arrasó con mi corazón ahogado Problemáticas y burlas por alguien inapropiado Una gota de cristal en mi alma caerá Alejando las penumbras que en mi se quieren quedar Distinto deambulando por el oscuro universo Encontrarte una razón porque existe el dolor Mentirables piensas sin encontrar solución Quien se atreve a dar alguna explicación Querer es poder, pensamiento de un ser Sabio, inteligente, hebreo al amanecer Quienes morirán, rappers hasta el final De aquí al infinito, rap uno no va más Conciencia contra los falsos donde solo orarás Por almas perdidas y familias destruidas A Dios no debes temer, en la salvación La inspiración que fluye en una canción Mi cuerpo vulnerable al escuchar un hip hop Honrado de pertenecer a esta nación Me siento sometido caminando en un limbo Al aridos afligidos, de menos favorecido Me pasó lo mismo, oscuro laberinto Sin sentido, sin sentido Me siento sometido caminando en un limbo Al aridos afligidos, de menos favorecido Me pasó lo mismo, oscuro laberinto Sin sentido, sin sentido Noches frías sin encontrar el camino Un vacío, miedo, sentimientos descontrolados Pura agresividad en las calles selectivas Inocentes se enfrentan errores No sientes placer, lloriqueos fuertes otra vez Desarmate, piénsalo de una vez Siente el Diego migrante Acerca a ti verás que te destruyo mi pez Conexiones, mundos inalcanzables Con este magazine, firme la destreza Pero con paciencia, elocuencia, con decencia Abro más puertas con mil letras En la vida un descanso, un moribundo Todo acabado, y bien esto lo que se transpira Chega representa desde suba Métrica sinfonía, rat me inspira Desahogo de tristezas, alegrías por melancolías Valores fluyen de egoísmo, discípulos adictos Maestros destacados, proceso acabado El fin ha llegado, realidades, fuertes las verdades Lentes causados por colaterales Enfoco, desenfoco con mi estilo sumiso Desastres, libres actuaciones Juventud pensada en ser los más matones Ignorantes desatan su ira, acaban su vida Malvivientes, surto y ladro ganó en la salida Malvivientes, surto y ladro ganó en la salida Me siento sometido, caminando en un limbo Alaridos afligidos, de menos favorecido Me pasó lo mismo, oscuro laberinto Sin sentido, sin sentido Malvivientes, surto y ladro ganó en la salida Yeah, yo me siento